El siguiente video llega a ustedes gracias a Gamer Heaven. Gamer Heaven Me gustaría cerrar este ciclo enseñándoles otro hallazgo de los primeros días de poli. Ya saben, era difícil conseguir buenos juegos en ese tiempo. Así que conseguirte un 4 en 1 como este, era la gloria. Los primeros juegos lanzados para el NES eran en general bastante simples gráficamente. Lo más complejo que esta consola era capaz de reproducir por sí misma, era el Super Mario Bros. 1. Fue entonces que Nintendo y sus desarrolladores comenzaron a utilizar chips especiales llamados Mappers, que permitían expandir la capacidad de la consola y reproducir juegos con mejores gráficos y música. Estos chips eran insertados en los cartuchos. En los albores de la época del Polystation, los chinos tuvieron que desarrollar esta tecnología nuevamente a través de ingeniería inversa. Por eso los grandes títulos del NES no fueron pirateados sino hasta días muy recientes. Por ese entonces la mayoría de los juegos que estaban para Poly eran de los primeros que aparecieron para el NES, lo que contribuyó al descrédito de la consola. Sin embargo, habían algunos cartuchos destacables como este que veremos aquí. Este 4 en 1 contiene juegos muy sencillos pero destacados. En primer lugar está Gear Kung Fu. Este es probablemente el más bajo de todos los juegos del cartucho. Hicimos ya un video completo de este juego, pero hay que agregar que la versión de Atari 7800 era mucho mejor. Se parecía mucho a la de Arcade, solo que con menos colores. Sin embargo, esta tiene el mérito de ser el primer juego de peleas en una consola de Nintendo. El número 2 es Bomberman. Un juego de estrategia que requiere bastante paciencia. El desafío consiste en arrinconar a tus enemigos y detonarlos con tus bombas dentro del límite de tiempo. Una vez que derrotas a todos los enemigos, debes romper los bloques de ladrillo hasta que encuentres la puerta. Por lo que el juego no solo depende de tu habilidad, sino también de tu suerte. Entre los ladrillos también encontrarás ocasionalmente mejoras de potencia para tus bombas. Sé que Bomberman tiene bastantes seguidores, pero no es para nada de mi gusto. Eso sí, si eres de sus seguidores, este cartucho ya tendrá un lugar ganado entre tus favoritos. ¡Hey, hey, hey! ¿Qué onda el password? El número 4 es Pinball. No hay mucho que decir de este, es una máquina de pinball, pero para su época estos flippers estaban muy de moda, y debió ser muy divertido poder jugarlo en tu casa. Una curiosidad muy entretenida es que Marius se encuentra oculto en un minijuego que puedes activar insertando la bola en uno de los agujeros en la parte superior de la máquina. Me salté el número 3 porque quería dejar lo mejor para el final. Mi juego favorito de este cartucho. Gradius. Un excelente y difícil shooter horizontal. Desde el primer nivel, este juego no tiene ninguna piedad, y tendrás que pasar tiempo conociendo las mejores combinaciones de power-ups para asegurarte de pasarlo. Como tip, asegúrate primero de obtener dos cañones adicionales, los llamados option, luego el misil y el tiro doble. Si te alcanza, obtén también el escudo. Es lo que a mí me ha dado mejores resultados. Para su época, tiene también una banda sonora bastante buena, y el nivel de dificultad es descarnado. ¿Un solo golpe y perdiste una vida? Le he puesto ya bastantes horas, y el primer nivel me sigue costando. Si bien te ponen checkpoints en ciertas partes del nivel, estos juegan en tu contra, ya que no te dan tiempo de obtener suficientes mejoras antes del jefe final. Si quieres un juego que te saque de quicio, te recomiendo mucho este. En general, este cartucho de poli no se compara con los que se encuentran hoy, por supuesto. Con títulos como Contra, Tortugas Ninja, Chippy Dale o Adventure Island, por nombrar algunos. Pero lo cierto es que en su época, era uno de los mejores que podías encontrar. Si ves uno por ahí, llévatelo de todas maneras, porque además son bien baratos. Al igual que en el video anterior, vota en la caja de comentarios por tu favorito, dejando el nombre en un comentario, y jugaré el más votado durante esta semana. Muchas gracias por ver el video hasta aquí, nos vemos en el próximo. Hey, muchas gracias por ver este video hasta aquí. Si te gustó lo que viste, por favor, compártelo con tus amigos, no seas tacaño, deja que otros también se diviertan. Este mes estoy regalando suscripciones gratis a mi canal, todo lo que tienes que hacer es dar click en ese hermoso botón rojo de allá abajo. Si te sientes solito o solo quieres compartir tu vicio por los videojuegos con otra gente, por favor, agregate a mis redes sociales y sigamos conversando. Y si ya sientes que te invade la adicción, no te resistas, aquí te dejo un par de videos sugeridos. Muchas gracias por tu compañía, nos vemos en el próximo video.